¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Lo se habla de Scorpion, aquí estamos gamers con el opening de Atro Bot. Aquí vamos a tener un poco de gameplay más adelante, chequen el canal, estamos viendo, nos vemos en otros videos. Atro Bot Atro Bot Atro Bot Atro Bot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!